...hacer inmediato actividades para tener un nuevo patrimonio. Nadie cuida lo que no conoce y queremos que los poblanos conozcan. Porque este programa de noche de buceos es una realidad que viene basada en el poblano que el turista aprovecha. Y con esto, mañana, sábado, tendremos una misión más de noche de buceos. 13 de noviembre, 30 registros abiertos y puertas de forma gratuita a partir de la círculo de la tarde. Algunos cerrarán 8 de la noche, otros a las 9 y a las 10. Son 30 registros en los cuales las personas cobran vida al centro histórico, caminar por sus calles, ir a adquirir algún bien, algún producto que quieran, aprovechar los descuentos del fin y después acercarse a la cultura. Encuentrar la cultura lo que da todo y tener un museo es parte del aprendizaje. Muchos niños. Gracias. 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 Gracias.